¡Hey que tal chavales! ¿Cómo estáis? Sí, vuelvo a subir vídeo. Increíble, eh, chaval. Ojo, ojo, que... ¡Ojo, ojo! Pero ahora voy a subir solo uno para uno. A ver, ¿dónde está? Aquí. Como veis, es un uno para uno contra un chaval que hicimos un mini torneo esta mañana. Entre amigos, el amor. Estos. RCK Exotic, Legend, que ni juego. Abel, y... Kratos. Vale. Y bueno, eh... ¿Qué es ir? Estoy con Cipris en la sala. Si lo queréis ver, se da al cuadrado. ¿Ves? Estoy ahí. Y bueno. Como veis, si llevo el balista. Lo más natural. Bueno. Sí, bueno. A partir de ahora... No, no sé el que es nada. Voy a subir solo uno para uno. Los que... Bueno, voy a subir uno para uno. Porque llevo una rachita guapa de... de victorias. 20 y pico. Bueno, y no... No va a ser cadena, pero bueno. Es... Es que el resultado... Si no... Creo que ya lo he dicho, pero no sé. Yo lo vuelvo a decir. Si no lo he dicho, lo digo ahora. 31. Sí, con 31. Me mata con racha de 13. Pero bueno, dijimos que quien... Si le hacía un 15-0, era la partida ganada. Bueno, ahí Kratos, pelo el cable. Y Gómeros se conecta. O se se conecta. No lo he visto bien. Bueno, y bueno. Es decir que... Acabo de traer a un niño, chaval. De una manera loco. Bueno, que... Casi bueno. Que... Que Munger. Bueno, como veis... Yo es que lo digo. Voy a subir solo... Solo uno para uno. Y si tal, cada prestigio que haga... Me voy a hacer una... Lo diré. Una de mis estadísticas. En tal. Una... Review de mis estadísticas. Review, ¿no? Si se podría decir así. Como un jugador del FIFA 15. Motherfucking nico. A ver. Bueno. Le digo. Le estaba hablando con exótico. Si le saco el enjambre. Se le puedo tirar. Pero no. Pero no. ¿Por qué me mata? Bueno. El Abel decía. Eh. Que conste. Fue mi primer uno para uno. Si no veis que pillo ninguna cadena. O si veis que fallo. Response. Que dices. Esto. Bueno. Ahí me iba a un palo. O era. Sí. O es la partida. No sé. Si era la partida. Era la partida. Y bueno. Hace mucho que no se vaya a ver. Ya tenía algunas flores por ahí. Pero que no se me agraberaron bien el moncine. Y que me cagan el rabo. Cuatro veces por debajo del culo. Y bueno. Ahí me mata. Y digo yo. No. Y él dice el Abel. Que no sé ni cómo lo he hecho. Bueno. Y ahora ya. Ya ha empezado un poquito. Lo de ahí. La salsita. Eh. Que no. Que no me vas a matar más. ¿Por qué? Porque no me sale del puto rabo. Bueno. Voy a pasar un poquito a la cámara rápida. Aquí. Que. Empieza a ir por arriba. Bueno. Como. Fallo mucho el respawns. Literalmente. O sea. Yo creo. Que con lo que bien. Lo bien que jugaba antes. O sea. Uno para uno. He empeorado pila. Pero. Bueno. O sea. En cuanto a respawns. Bueno. Es que mira. Yo antes era un cojo. De que no sabía ni pillar. Ni el. El primero. Ni el. Bueno. No sabía pillar. Ni el del manco. O sea. ¿Sabes? Y bueno. Y ahora. Me sé defender. Llevo una racha de 23. Sin perder. Contando este. Y bueno. Ahí. Bueno. No sé. No sé cómo se pilla. Bueno. Contra la exotic. Hicimos la final. Legal. Me iba ganando. 20-14. No. O 20. 20- algo. No sé. Le remonté una buena. Bueno. Aquí mi problema. Porque es. Un cono. Mal hecho. Y arbeloa. Pero es que ahora es. Arbeloa. Con gafas. Eh. Sí. Con gafas. Y un porro. Pero falso. Y pone tu life. Y así queda. Yeah. Motherfucker. Minecraft. No sé por qué no me salía ese puto respongo. Pero bueno. Hostia. Es que. Es en serio. La gente me dice que habla alto. Yo creo que sí. O sea. Bueno. Alto también. Pero rápido. Yo creo que también habla rápido. Pero no sé. Bueno. No llevaba ningún camuflaje. Pero. 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 Bueno. En realidad. La primera partida que tenía que haber sido. Tenía contra Real Zubi. Pero. Eh. Eh. Que se cagó. No. 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 No se cagó. Bueno. No sé. Es que. Que he hecho un desmomento porque peló el cable. ¿Sabes? Y bueno. Cogí. Bueno. Ahí no le veía. Lo juro. No le veía. A la mierda. Te reviento. Y yo. Que te cojo. Que te vea una hostia. Que te vea una hostia. Bueno. Acabado de hablar de Cipris. Y bueno. Me sale el inexorable. Y va. Esto ya está ganado. Esto ya está ganado. Eh. Que está ganado. Pues claro que está ganado. Hostia. Ahora no voy a hacer una cadena de 20. Oh. De. Sí. De 29. Pero bueno. Ahora me iré. Mira. Cipris. Calla un poco. Joder. Hijo mío. Bueno.